hola qué tal amigos de manualidades de vero cómo están te ahora tu amiga verónica lópez aquí yo feliz porque qué crees vamos a realizar un montón de vídeos lindos para ti para mamá para papá para lo que tú quieras vamos a realizarlos y pues bueno aquí tenemos una gran variedad ya de arreglos cada uno de estos arreglos tiene su vídeo que vamos a ir subiendo los poco a poco a ver tú aquí en este vídeo que vas a ver dinos el que tenga mayor puntos de que hay quiero que subas este punto el que tenga mandando más votos y más mensajes de que cualquiera que subamos es hacer que vamos a subir primero y aquí están todos ese arreglo para mami el de la pepa que me pedían un arreglo de pepa de aquel lado el de la mimi arreglo para caballero también el porta para las selfies también la corona gorro que está de ese lado también está divino también están todos todos los tenemos en vídeo acá de este lado el desayuno sorpresa la comida desayuno cena lo que ustedes quieran aquí también vamos a tener ese vídeo todo está de uno por uno y por supuesto este detallito tan pequeño que me dicen ver o cómo se hace este corazón aquí está pues de este otro lado tenemos el corazón que es algo bien chiquito pero también está el paso a paso de cómo hacerlo bueno y ya dicho todo esto te doy las gracias infinitas por estar en mi canal si te gusta este vídeo compártelo con tus amigos regálame una manita arriba y recuerda que con verán la empresa más grande a nivel mundial de globos está presente junto contigo conmigo y con todas las personas y todo todo esto está en todo el mundo como ven pues mi amiga arónica lópez se despide sin antes decirte muchísimas pero muchísimas bendiciones millonarias y por supuesto gracias muchas gracias besitos